Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno poder estar conectados una vez más. Lo hemos logrado y estamos hoy comenzando el día veintinueve. Hemos avanzado veintiocho días de estos cuarenta días de oración y ayuno rumbo al Pentecostés. Estamos trabajando fuertemente, orando, intencionalmente, ayunando, intencionalmente, para que Dios traiga un Pentecostés, un avivamiento a nuestra vida. Al diecinueve de mayo, si Dios permite, celebraremos este, esta fecha tradicional en la iglesia donde celebramos el domingo de Pentecostés. Y nosotros hemos decidido como iglesia, y tengo el privilegio acá como pastor en Churcho de Gil Latino, de estar orando cuarenta días antes, justo cuarenta días antes al domingo de Pentecostés. Así que, gracias por acompañarnos, gracias a a los que nos ven en la transmisión en vivo, que no son tantos, porque sé que están ocupados, están en sus trabajos, están en sus actividades por hacer. Pero gracias a los que nos ven aquí, que están viendo este video grabado, los que están viendo este video grabado, digan yo, lo estoy viendo grabado, ya sea en Facebook o en YouTube. Gracias por estar aquí. Es un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones. ¿Cómo hacemos este, este programa, esta dinámica? Bueno, leemos un devocional escrito, después de eso hacemos unas reflexiones acerca del devocional escrito, y finalmente pasamos un tiempo orando. Yo tengo una petición o un motivo de oración que compartimos cada día como iglesia, aquí en esta iglesia donde tengo el privilegio de ser pastor, y leemos las peticiones de las personas que están en la transmisión en vivo. Si quieren compartir luego una petición, tomamos un minuto para leerlas y las agregamos a nuestra oración del día. Así que vamos a iniciar, casi siempre antes de iniciar a leer, me fijo, veo quienes han logrado conectarse en los primeros minutos de la transmisión, y pasamos a saludar. Así que déjenme, voy por este lado para ver quién anda por aquí. Ando extraño hoy con mis dispositivos móviles. Así que vamos a ver si funciona. Veo por aquí que escribió, Dora Lucio, Dora Lucio. Hola, buen día, Johnny Bernal. Muy bien, saludos, igualmente bendiciones, gracias por estar con nosotros. Una de las cosas que nos ayuda mucho es si ustedes pueden comentar esta transmisión, activar las notificaciones o compartir esta transmisión con alguien. Eso permite que se amplíe, los que saben de redes dicen que se amplíe el algoritmo y podamos conectar con más personas. Así que saludamos por ahora a mi hermana, mi amiga Dora Lucio, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Y a los que se estarán conectando mientras seguimos esta conversación, pues será un gusto poder verles y saludarlas en un ratito más. Muy bien, bien, pues vamos a iniciar. Estamos listos para compartir. Toda esta semana, déjenme hago una aclaración. Las lecturas han ido enfocadas, dicen las lecturas a la niñez, pero yo me he atrevido a considerar que no solo es la niñez, sino a la siguiente generación. Así que tal vez voy a cambiar cuando diga niños por niños y jóvenes o por nuestra siguiente generación. La lectura de hoy se llama Pasando la estafeta a los niños para la misión. Y yo diría Pasando la estafeta a los, a la nueva generación para la misión. La lectura está escrita, el devocional está escrito por Rosario Shuck y esto es lo que vamos a leer el día de hoy. Así que si estás con nosotros, pues bienvenido. Vamos a comenzar la lectura de hoy. Dice así, Rosario Shuck inicia escribiendo Josué 1 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1 9. Este es el versículo bíblico que exige, que elige Rosario Shuck para compartir la reflexión de hoy. Si alguien conoce a Rosario, etiquétela por aquí, dígale que vamos a estar leyendo lo que ella preparó el día de hoy en esta transmisión. Muy bien, leo lo que ella escribe. Cuando nos proyectamos hacia las misiones, regularmente nuestra mente visualiza a los jóvenes y adultos con la posibilidad de ir a cumplir la transmisión. Hoy, nuestro panorama va a cambiar. La gran noticia es que Dios incluye también a los niños, las nuevas generaciones, para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Veamos lo que nos cuenta una de las historias de la Biblia. Moisés era el encargado de guiar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Todo el pueblo confiaba de que así sería. Un día Moisés comparte la siguiente noticia. Dios me ha dicho que yo no pasaré al otro lado del Jordán. Esta noticia conmocionó al pueblo. Moisés continuó diciendo, Dios ha ordenado que Josué será su nuevo líder. Así que Moisés llama a Josué delante del pueblo y pronuncia las siguientes palabras. Esfuérzate y sé valiente. Llevarás a este pueblo a la tierra que Dios prometió. Para Josué, este mandato representaba un desafío. La tarea no iba a ser fácil, pero que en el poder de Dios esto iba a ser posible. Moisés hace parte a Josué de la misión. Confía en que Josué va a hacer un buen trabajo. Le da la oportunidad y lo envía a continuar esta maravillosa labor. Después de la muerte de Moisés, Dios le confirma a Josué. Te toca a ti guiar al pueblo. Les entregaré todo el territorio. Esfuérzate y sé valiente. Josué obedientemente lleva a cabo la misión asignada. Dios lo respaldó y conquistaron la tierra. Moisés traslada la estafeta a Josué y Josué está dispuesto a recibirla. Disipulemos a la niñez, disipulemos a la nueva generación, pensando en que ellos serán los que continuarán la misión de Dios. Pasemos la estafeta hoy. Gracias, Señor, por tu llamado a la niñez para tu misión. Ayúdanos a incluirlos todo el tiempo a las nuevas generaciones mientras les enseñamos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la lectura escrita y compartida por Rosario Shuck. Una lectura enfocada en los niños, pero yo quiero ampliarla como te mencioné a las nuevas generaciones. ¿Qué pasa que tan poderoso elige Rosario para iniciar esta lectura? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Muchos de nosotros hemos tomado este pasaje cuando estamos a punto de enfrentar un gran reto. Cuando estamos ante una misión que parece imposible. Cuando vemos que el desafío que está frente a nuestros ojos es grande. Y estamos frente a eso y entonces vamos a la palabra y recordamos esto que se le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esta parte es genial porque a partir de ahí Josué toma su lugar como líder y empieza a conquistar. Pero la lectura de hoy, la reflexión de hoy va un poquito hacia atrás. Moisés es el libertador. Dios es el libertador, claro, pero estoy hablando de la historia clara de este hombre como líder. Moisés es el libertador. Moisés es el que va y toca las puertas de Faraón con la ayuda de Dios, pero es Moisés quien lo hace y logra conversar y después cuando Dios hace los milagros y las plagas y finalmente Faraón decide dejarlos ir, Moisés va al frente, va liderando personas y la gente pone una alta expectativa en Moisés. Pero de pronto Moisés se da cuenta que su tiempo ha llegado y que Dios ha determinado que no sea él quien lleve al pueblo a conquistar la tierra prometida. Moisés lo que observamos en la escritura es que lo acepta. Finalmente entiende las consecuencias de sus acciones y acepta el cambio generacional. Acepta lo que Dios ha determinado, lo que Dios ha decidido y entonces viene un punto crítico en la historia. Para mí. Ya vemos a Moisés como libertador acá y encontramos a Josué como conquistador acá, pero viene un punto crítico en la historia, a la mitad del camino. donde Dios le hace saber que no va a ser Moisés, pero que va a ser alguien que está cerca de él. Y ese alguien es Josué. Una de las cosas que me emocionan mientras leía la escritura y la historia, todo, todo el desarrollo de Moisés y Josué, es que regularmente observamos que Moisés tiene la posibilidad de estar cara a cara, frente a frente con Dios. El pueblo no. De hecho, sabemos que si alguien cruzaba ciertos linderos puestos por Dios sin la autorización divina, moría. Y entonces me hace pensar, acá está el pueblo, aquí está Moisés, pero me hice una pregunta en diversos momentos mientras leía. Pero ¿dónde está Josué? Y observamos que Josué, o bueno, observo que Josué regularmente siempre está cerca de Moisés. Así que Moisés, el elegido, puede hablar cara a cara con Dios. El pueblo está del otro lado de los linderos, pero Josué está cerca. Tal vez él no puede ver cara a cara a Dios como Moisés, pero no está lejos como el pueblo. Es decir, Moisés y Dios han trabajado durante todo el tiempo para preparar a Josué. Josué está cerca, está presente, tal vez hasta alcanza a escuchar. No sé, estoy ideando, ¿verdad? ¿Alcanza a notar las conversaciones de Moisés con Dios? ¿Alcanza a estar presente o cerca a la distancia? Cerca a la distancia. No tan lejos como el pueblo, pero no tan cerca para caer muerto. Dios había estado preparando, claro, a Moisés y usándolo, pero también había estado preparando a Josué. Y entonces Moisés toma esta conciencia y le presenta a todo el pueblo aquel líder que los va a llevar a conquistar la tierra prometida. Esto no es simplemente más que la decisión de un cambio generacional. La decisión de un cambio generacional regularmente lastima a muchos, especialmente a los que vivieron las glorias del pasado. A los que vieron que Moisés atrajo por el poder de Dios las plagas. Vieron que Moisés extendió y abrió el marroco. Vieron que tocó Moisés y salió agua. Este cambio generacional regularmente lastima a esas personas que tienen su confianza puesta, y aquí, ahora sí voy a cambiar la tortilla, en Moisés y no en Dios. El cambio generacional lastima, afecta, entristece, a veces decepciona a aquellos que tienen su fe puesta en una persona y creen que sólo esa persona puede lograr el cometido, la misión. Y entonces observamos que Moisés no tiene problemas. Moisés es un hombre que ha aprendido a escuchar a Dios, a obedecer a Dios, que es un hombre emocional, que tiene muchas cosas que se van corrigiendo en el camino, que al principio lo encontramos medio inseguro de sí mismo, que encontramos muchas falencias, pero que finalmente es alguien que escucha a Dios y obedece a Dios. Y al final de sus días, Dios determina que él no sea quien entre, quien pise la tierra prometida. Dios determina usar a Moisés solamente como libertador y que Josué sea el conquistador. Moisés lo entiende y lo expresa al pueblo. Y entonces Josué lo entiende. En el proceso de cambio, desde que Moisés sabe que él no va a hacer y que Josué va a hacer, se da esta transición interesante. Rosario nos habla de pasar la estafeta. Te comparto que en los últimos meses, mi hijo y aquí en la escuela donde él estudia, están haciendo precisamente atletismo. Y una de las cosas que mi hijo se anotó para participar fue precisamente la carrera pasando la estafeta. Y mientras como padre estoy observando en las competencias a la distancia, a la distancia no estoy en los entrenamientos porque son durante las durante el horario escolar, pero en las competencias los veo antes de participar. Y una de las cosas que se ve un poco graciosa como espectador, no como participante, es que antes de participar se colocan los cuatro participantes que van a correr y se colocan ahí uno detrás de otro, viendo hacia un lado. Y una de las cosas que hacen es, el primero tiene la estafeta en la mano, voy a usar esta cosita que tengo aquí, y lo que hacen es hacer el movimiento, dos, tres, y en algún momento ponen la mano atrás, o en algún momento ponen la mano adelante, ¿sí? Sobre todo adelante, para que el de adelante ponga la mano atrás y agarra la estafeta y siga corriendo. Y mientras reflexionaba en esta lectura y en lo que he visto en las últimas semanas, meses de mi hijo, veo que uno de los puntos críticos en una carrera es aprender a pasar la estafeta. Me ha tocado observar en la competencia completa a muchos atletas y veo como en la transición de la estafeta se pueden ganar pasos o perder pasos. Se puede ganar velocidad o perder velocidad e inclusive se puede caer la estafeta por no hacer una transición correcta y eso descalifica a todos y se acaba. No hay más oportunidad. No es que pueda recoger la estafeta y seguir corriendo en este tiempo. Hay reglas que sí lo permiten. A mí me ha tocado observar que no se puede hasta ahora o tal vez mi apreciación es diferente y si alguien tiene más expertise en el tema, con gusto comparta. Pero a veces la estafeta se cae y ya, o sea, deciden no correr. Porque es mucho el avance en lo que van y recogen y siguen corriendo. También me ha tocado ver que los atletas pisan la carrera, el carril de alguien más y quedan descalificados. Y son cosas tan mínimas, tan sencillas, que tienen tanto impacto. La carrera a veces dura en total, carrera de 400 metros por cuatro, en total cuatro, cinco minutos. Y a veces el entrenamiento de meses se afecta por una falla técnica en la transición. Y se termina. Y me hace pensar en nosotros como iglesia. Y aquí estoy ya bajando el tema. Qué importante es que aprendamos a tener las transiciones correctas a las nuevas generaciones para que nuestra, nuestro llamado, nuestra misión, la iglesia de Dios pueda seguir adelante con el mismo impulso, la misma fuerza, la misma dinámica. Me ha tocado observar. Tuve el privilegio de ser hijo de pastor y observar a muchos otros liderazgos pastorales. Tuve el privilegio también de ser un líder conocido en todo México y me tocó observar pastores. Así que no hablo de nadie específico, pero hablo de casos donde, por causa de errores, y esta palabra la digo con mucho cuidado y respeto. Errores en el cambio, en el paso de esta feta. Errores administrativos, errores logísticos. En el paso de esta feta, el impulso que llevaba cierta iglesia, cierto ministerio, se detiene, se baja o a veces se apaga. Y digo errores porque muchas veces tiene que ver con el liderazgo. Es decir, con decisiones equivocadas que tomamos. Entiendo que todo está en la voluntad de Dios y lo acepto. Entiendo que Dios usa todo para bien. Está perfecto. Pero si me permites traer la idea de lo que he visto en las últimas semanas con estas carreras de atletismo pasando la estafeta, en ocasiones es una falla en la estrategia, en la técnica, en la forma. Entonces pienso, déjame ir al lado positivo. Ya estoy metiéndome un poco negativo, pero no quiero que termine negativo. Que deberíamos estar preparados tú y yo para poder escuchar la voz de Dios y saber cuándo es el mejor momento para pasarla a esta feta. y provocar que el impulso siga. Estar listos para correr. Una de las cosas que veo bastante como reto es que el que da la estafeta al de adelante tiene que esforzarse mucho al final de su carrera para poder alcanzar y darle la estafeta al que va a continuar. Esa es una de las cosas más emocionantes y espero algún día poder predicar al respecto. Pero el que va corriendo después de hacer todo su esfuerzo durante los 400 metros tiene que llegar y pasar la estafeta, pero la persona que la está esperando empieza a moverse antes. ¿Te imaginas el cansancio, el dolor de piernas, el agotamiento que existe? Después de correr toda la carrera la persona va y tiene que alcanzar en el impulso a la siguiente y entonces darle la estafeta. Y sigue siendo un equipo. Puede ser que al final la primera o la segunda persona que corrieron ya no estén y solo el último ve la gloria o ve el fracaso porque es el que cruza primero o último de acuerdo a la carrera, pero todos fueron parte del proceso. Y entonces regreso a la lectura de Rosario. Te dije, no quiero terminar mal. Me encanta como ella nos trae esta historia de Moisés y Josué, donde Moisés entiende que su tiempo ha llegado, donde Moisés escucha a Dios y escucha que su tiempo ha llegado, que no es él, que es alguien más y que tiene nombre y que Dios lo está usando y que Dios lo ha estado preparando y entonces lo anuncia al pueblo y sigue con él todo el tiempo que es posible hasta el tiempo de ya no más. Y entonces Josué entiende que ha sido preparado para esto, que ha sido preparado para seguir adelante. Tú y yo estamos llamados a empezar a prepararnos y a preparar las transiciones para dejar la estafeta a la siguiente generación. Dios está poniendo a niños, a jóvenes, a nuevas generaciones de líderes en tus manos para que los prepares, para que el día de mañana ellos lideren a la iglesia al lugar de la tierra prometida, para que ellos lideren a otros, lideren el camino que tal vez a nosotros no nos va a tocar ver, como a Moisés no le tocó ver, pero que con tu impulso, con tu esfuerzo, con tu enseñanza, con tu liderazgo, con lo que Dios te ha dado en la primera, segunda o tercera vuelta, les des la estafeta y ellos puedan seguir hasta completar la misión que Dios les haga. Me gusta y voy a voy a recapitular algunas cosas que menciona Rosario aquí. Número uno, Moisés hace parte a Josué, lo involucra. Número dos, Moisés confía en Josué. Número tres, Moisés le da oportunidad a Josué. Y número cuatro, Moisés finalmente envía en poder a Josué. Que Dios nos ayude a tener esta capacidad de liderar a otros. de ayudarles a otros a que entiendan su misión, su llamado. Pero es es nuestro, es nuestra tarea. Esta semana te dije que iba a estar hablando de esta temática en general. Dios te está usando para inspirar algunos otros. Ya hablamos la primera semana o perdón, la semana dos, la semana anterior, hablamos que Dios te está usando para reflejar su luz en quien no le conoce. La semana uno manejé como temática que el enemigo te está atacando. No permitas, no caigas. Ya sea por tus decisiones o por las tentaciones, no caigas, el enemigo va a querer tumbarte. La segunda semana Dios te está usando como luz para aquellos que no le conocen. Pero esta tercera semana déjame decirte que Dios te está usando para inspirar a otros. A seguir el llamado que Dios te ha dado, a seguir su propio llamado. Es importante que tú y yo lideremos a la iglesia, a los nuevos creyentes, a la nueva comunidad de fe que tenemos alrededor nuestra, a seguir la carrera que tienen por delante. Leo un par de comentarios que están por aquí. Saludos a Lili Ruiz. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que podemos verte una vez más. Mariela Bermúdez dice, Amén, somos un equipo en Cristo. Esa es la idea. Lucina López, qué importante tanto el que entrega como el que recibe la estafeta. Debemos estar preparados. Ese es el punto de toda esta conversación que cada quien tomemos el rol y nuestro papel en esta tarea. Dora Lucio dice, Amén, Amén. Gracias por estar aquí. Geo, gracias por conectarte. Geo Pimentel, bienvenida. Estamos ya casi al final de esta conversación. Estamos hablando Moisés y Josué. Estamos hablando de empoderar a los niños o a las nuevas generaciones en la misión. que Dios nos ha dado. Saludos a Karina. Allá las saludos y bendiciones desde Guadalupe, Nuevo León. Cerquita, cerquita a mi tierra, Monterrey. Saludos hasta allá. Qué importante es que podamos tomar la decisión y la determinación para discernir el tiempo de Dios para nosotros y para poder comunicar, para poder pasar, para poder compartir la estafeta del ministerio que Dios nos ha permitido hacer. La tarea es grande y hay mucho en juego. Dios se ha llamado para ser influencia y para servir a otros. Dice Lili Ruiz, ser sabios para saber los tiempos de la transición. Hace tiempo leía, me gusta mucho estudiar acerca del liderazgo y una de las frases que leía expresaba que tan pronto como asumes una posición de liderazgo tienes que empezar a pensar en quién va a ser la persona que te va a suceder, quién va a estar después de ti para que desde hoy lo empieces a preparar. Muy bien, ha sido una buena reflexión en la de hoy. ¿Qué te parece si tomamos tiempo para orar? Gracias por acompañarnos. Dios te está usando, Dios te está usando para inspirar a otros a servirle, a seguir su llamado, para prepararlos, para pasarla esta fecha. Si tiene alguien una petición, este es el tiempo que vamos a usar para ir terminando y orar. El día de hoy aquí en Chucho Nijil Latino estamos orando con este motivo de oración. Lo comparto para ti. Oramos oremos agradeciendo su fidelidad, agradeciendo la fidelidad de Dios y este pasaje en Lamentaciones 3, 23 y 24 lo leo para ti. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Me digo a mí mismo el Señor es mi herencia en él esperaré. Lamentaciones 3, versículos 23 y 24. ¿Alguien tiene una petición de oración? Puede compartirla en esta transmisión en vivo y si no, vamos a recordar algunas peticiones por las cuales hemos estado orando en las últimas semanas. Y vamos a terminar este tiempo orando para que Dios nos ayude a discernir sus tiempos para poder pasarle esta feta correcta de manera correcta. Vamos a orar agradeciendo la fidelidad de Dios. Creo que la mayoría de nosotros podemos testificar que Dios ha sido bueno y Dios sigue siendo fiel. Dios está ahí. Dios está presente. Así que este es un gran motivo de oración para el día de hoy. Oremos y dígamosle Dios, tú eres fiel, tú eres bueno, tú estás presente, tú has estado conmigo, tú has sido fiel, tú no me has dejado, no me has abandonado, yo quiero continuar el camino hacia tu servicio, hacia adorarte a ti, Señor. Y si alguien tiene una petición la escribe con nosotros y vamos a vamos a orar esta este día. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, tú no nos has abandonado. a pesar de que muchas veces te fallamos, muchas veces no somos buenos, muchas veces parece que caminamos en el rumbo contrario a tu voluntad. Tú sigues amándonos, sigues siendo con nosotros, sigues cuidándonos. Señor, hoy queremos agradecer tu fidelidad porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque sigues estando con nosotros y en nosotros, porque sigues supliendo, porque sigues atendiendo, porque sigues escuchando, porque tu amor es inagotable y que tú eres bueno. Señor, hoy te día 29 de oración. Hemos visto como durante 28 días tú has caminado con nosotros, nos has acompañado, nos has bendecido y que aún en medio de la prueba o de las situaciones que no controlamos, aún cuando el enemigo intenta hacernos caer, tú te mantienes firme y tú sigues siendo fiel. Ayúdanos a honrarte con el corazón. Ayúdanos a descubrir cada día tu voz y lo que tienes para nosotros. Ayúdanos a disfrutar la vida contigo, Señor. Padre celestial, el día de hoy hemos reflexionado en la importancia de considerar a las nuevas generaciones el cumplimiento de tu misión y en la importancia del papel que nosotros ejercemos al pasar la estafeta, al aceptar, al preparar, al empoderar, al enviar, Señor, al confiar. Finalmente, Señor, nada depende de nosotros, todo depende de ti y no se trata de si nosotros lo hacemos muy bien y ellos no, las nuevas generaciones, sino de lo que tú puedes hacer en la vida de aquellos que estamos dispuestos a servir. Señor, ayúdanos a ver en nuestros niños y jóvenes el potencial que tú ves en ellos de tal manera que podamos prepararlos y confiar en ellos para tu servicio. Nuestra iglesia necesita una transición generacional. Pero esto no tiene que ver con la manera, el mensaje que compartimos. Ayúdanos a entender tus tiempos y la forma en que tú quieres obrar en la iglesia de hoy. Tú estás usando, Dios, a las nuevas generaciones para alcanzar a otros. Ayúdanos a entender nuestro papel, ayúdanos a ser buenos discípulos, a mantenernos firmes de las tentaciones del enemigo. Ayúdanos, Dios, a hacer luz en aquellos que no te conocen, pero también ayúdanos a liderar a aquellos que van a liderar a la siguiente generación. Confiar en ellos y a ver en ellos el potencial. Nuevamente lo menciono que tú ves. Señor, gracias por estar con nosotros, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias por regalarnos un día más de vida y la oportunidad de compartir este tiempo juntos y de orar, de pensar en nuestros hijos, en nuestros jóvenes, en la nueva generación. Ayúdanos, Dios, a levantarnos con poder. Ayúdanos, Dios, a mantenernos firmes ante las acechanzas del enemigo, a ser luz y sal en un mundo roto y quebrado, en un mundo en tinieblas y sin sabor. Pero ayúdanos, Dios, a inspirar a la siguiente generación y a llevar a tu pueblo a la tierra prometida. Permítenos conquistar, permítenos esforzarnos, ser valientes, no temer ni desmayar sabiendo que tú, Señor, estarás con nosotros donde quiera que vayamos. En tus manos estamos. Ahí es el mejor lugar, ahí descansamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar con nosotros, ha sido un privilegio terminar un día más. ¿Ok? Nos estamos esforzando para mantenernos día 29 el día de hoy. Hemos terminado 28, vamos por 29 hoy, terminamos, vamos por 30 y nos van a faltar 10 días más. Así que, ya sabes, en la medida de lo posible, cada vez que podamos hacerlo, vamos a compartir estas transmisiones en vivo, pero no dejes de orar. Tenemos un calendario de oración, si quieres te lo compartimos o cada día puedes ver en esta página desde muy temprano cuál es el motivo de oración. Tenemos una reflexión a través de estos devocionales de la región Mesoamérica, también son accesibles para ti y tenemos estas transmisiones. Gracias a los que nos ven en vivo, déjenos una manita a ver para saber que todavía están por ahí o a los que están grabados aquí en Facebook o aquí en YouTube. Dios les bendiga, cuídense mucho. Gracias a los que comparten estrellitas, es una bendición para nosotros, gracias a los que comparten esta transmisión con otros. También es muy bueno y esperemos que sea de bendición para aquellos que los escuchan. Cuídense mucho, les aprecio mucho, por favor oren por nosotros, oren por mí, por estas alergias, oren por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, para que Dios esté con nosotros. Y bueno, ya saben, si en algo puedo servirles, cuenten conmigo, nos vemos pronto. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!